El microprograma, el show de los sueños, llega gracias a Combo Anual de Claro, un solo pago al año Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia Como en Italia, nueva red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción, pinturas tecno, los colores del Perú Cona Real, la gaseosa peruana que el mundo consume Con el coauspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas Una gala super especial fue la que vivimos el pasado fin de semana Donde celebramos Halloween con dos musicales escalofriantes Y una gran jarana criolla con grandes interpretaciones En verdad lo hemos disfrutado, teníamos muchas ganas hace tiempo de hacer música peruana A mi me encanta y como dije allá, esto fue con mucho respeto y con mucho orgullo Un pequeño homenaje para nuestro Sambito Cabero que está en el cielo Pero esta gala no solo fue especial por estas dos fiestas Pues también celebramos un aniversario más de Gisela Con un musical especial preparado por varios integrantes de los elencos de antaño Quienes se pusieron las pilas desde temprano Para nosotros es lindo poder agasajar a Gisela, ella se merece cuanto Y estamos muy orgullosos de ese pedacito que le hemos dado de felicidad Escuchamos la canción en el ensayo, nos dio como que cosita pero feliz, es verdad Queremos muchísimo a Gisela y estamos encantadas de estar acá Y de que hayamos dejado a nuestras familias ahí sin verlos estos dos o tres días Pero la verdad que lo hacemos con muchísimo cariño La semifinal seguía su curso, esta vez los equipos se enfrentaban con paso doble Con lo que el puntaje fue variado Hay parejas que lo lograron, sin embargo y hay otras que estuvieron cerca y otras que no El desfile de artistas continuaba con el paso de las horas Esta vez los maestros de Aguamarina nos acompañaban en el trencito Y en el ensayo le daban una manito a Yulín Bueno, no se sabe la canción creo yo Es lo único que les falta ensayar un poquito más, no se sabe la canción, aprenderla y nada más Y la tigresa del oriente bailaba por una buena causa Yo estuve muy contenta porque vine a bailar por una causa humanitaria Me llena de alegría y por haber logrado lo que se ha logrado para la segunda edad La semifinal llegaba a su fin con el siempre temido desenlace de la sentencia Se queda una semana más, Shambón Strauss Y con los sentenciados para la gran final Vota por tu equipo favorito y llévate 1500 soles Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu equipo favorito al 5550 O puedes llamar desde el teléfono de tu casa al 14178 Tú decides quién sigue en carrera, opción y el número de tu equipo favorito al 5550 O llama al 14178 Todos tus votos participan por el gran premio Cuanto más votes, más chances de llevarte la camioneta tienes El microprograma, el show de los sueños Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas